¿Qué tal amantes del derecho? ¿Qué tal amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este, su canal, El Abogado. En esta oportunidad los saludo desde el templo de Debro, esto en la ciudad de Madrid, en España. Más que todo quiero hacerle alardes de mi viaje. En esta oportunidad quiero iniciar una nueva sección en el canal que se llama Vine por los comentarios. Entonces quiero empezar por tomar el video del marketing jurídico porque encontré un comentario bastante interesante. Entonces empecemos por mencionar que el video lo comentó George Wilmer Kufit Vaquero. Dice, hola Jorge, soy estudiante de derecho y quisiera saber cómo hago para saber en qué rama del derecho y de hecho me puedo especializar. Muchas gracias, me gustan tus videos, soy colombiano. Bueno, mi querido George, te puedo dar dos consejos. El primero, puedes tomar uno de los dos, ¿no? O puedes tomarlos juntos. El primero, especialízate por pasión, por lo que te gusta, por lo que te apasiona del derecho. Si tienes la oportunidad de terminar el pregrado y con la misma, pues especializarte, hazlo. Pero, ojo, hazlo por pasión, no por otra cosa. Muchas veces existen personas que quieren apadrinarnos. Cuando esto sucede, pues yo lo que les aconsejo es aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, decidanse y especialícense por lo que les apasione. El segundo consejo que les puedo dar es que, después de terminar el pregrado, trabajen la práctica del derecho al menos uno o dos años para que esto les dé bagaje, para que puedan tener claridad en qué área del derecho se les ha facilitado trabajar más para de esta manera poder especializarse. Una vez que ya la tengan clara, se pueden especializar y, obvio, esto va a estar acorde a la práctica del derecho en la que se han venido desempeñando. Suele suceder que muchas veces nos podemos especializar, por ejemplo, en el área del derecho civil, pero resulta que terminamos trabajando o en la práctica los procesos que lideramos son en materia de familia. En este caso, la especialización no tiene ningún peso, puesto que estamos trabajando en otras áreas del derecho diferentes. Bueno, eso quería comentarles, quería responderle al comentario de George. También quiero aprovechar para saludar que en este video comentó mi amigo David Guerra, dice, excelente el punto 9, tan fundamental y en ocasiones tan ignorado. Buen trabajo, amigos. Bueno, si quieren saber cuál es el punto 9, pues obviamente tienen que ir al video, checarlo y mirar todos los tips que hay ahí en el video. Saludo, David. También está un saludo de Jenny Caterin Barrantes Quiroga, dice, muy buen concepto, doctor, saludos. Saludos, Katy, para ti también. Y por último termina Marianely Manzano Montesco diciendo, muy bueno, muy buen concepto, doctor, saludos. Bueno, un saludo para todos. Esta es una nueva sección que quiero tener en el canal. Vine por los comentarios, así que los invito a que comenten para poder posteriormente hacer videos respondiendo, saludándolos o simplemente manifestándome sobre el comentario. Hey, ya sabes, muchas gracias por el apoyo. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si es así, olviden dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario allá abajo, ya sabes. Espero que compartas este video en todas tus redes sociales, que te suscribas si no lo estás, dale like y ya sabes. Muchas gracias por el apoyo. Chao. ¿Y cuál es la página? Se llama El Abogado en YouTube. ¿El Abogado? Ok, pero déjame ver cómo salió, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.